Bienvenidos a tu canal, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo crear un código QR. Después de la intro, te enseño cómo se hace. El código QR te va a permitir o les va a permitir a las personas interesadas con el simplemente hecho de sacar a tu cámara, pasar el código, llevarlo directamente o al video que tú quieres o a la página que tú quieres o a la información que tú deseas. Y una vez estés adentro, vas a elegir el contexto que tú quieras, ya sea YouTube, ya sea una página, lo que tú quieras. En mi caso, voy a elegir YouTube. Automáticamente elijas, voy a pegar el código o en este caso, mejor dicho, lo que es el link del video. En este caso, este video que voy a hacer, automáticamente copio el código, voy a la página para crear el código QR, pego el link e incluso la página te da la opción de cambiar los colores correspondientes a como tú quieras. Simplemente le das un cuadrito y ahí tú lo vas customizando al tono de rosado o al tono de color que tú quieras. Obviamente va a ser rosado en mi casa porque ustedes saben Tecno Pink, Hello, Rosado. Simplemente también puedes cambiar lo que es añadir imágenes y todo lo demás. También puedes cambiar el diseño del background, o sea, del código y también los circulitos o los cuadritos acá en las esquinas. En este caso voy a elegir este que se ve súper cool. Cuando ya lo tenga todo lo que yo necesito, simplemente le doy a crear código QR y simplemente te va a crear como lo predeterminaste y se ve súper cool, señores. De verdad, me encanta. Cuando termines, simplemente lo descargas en formato PNG y simplemente va a quedar súper cool. Incluso puedes darle o puedes pasar tu cámara celular aquí en este código QR que está viendo en pantalla para que te lleve al video de cómo poner un link en tu Instagram Story y este video también está muy cool. El punto es que esa foto con este código QR la puedes imprimir, la puedes pegar, la puedes usar con tu celular y automáticamente una persona pase con ese código, simplemente lo va a llevar a la página o al video que has puesto en ese código QR. Imagínate, videos de YouTube, videos de Instagram, página web, simplemente deja tu imaginación y haz de este truco un herramienta de productividad muy interesante. Si te gustó el video, por favor, dale like, comenta y suscríbete porque aquí tengo mucho contenido de tecnología escritamente para ti. No es la Barbie, tampoco la puerta de la rosa. Es José Miguel de su canal de TeloPink con más contenido. Hasta la próxima y Dios te bendiga. Bye.